Y sabe que pelón, vamos a cantarnos esta canción Tráigase la botella, seguro que si compita Y échale mi gran novedad Si ha llegado el momento chatita del alma de hablar Si mentiras, esperé mucho tiempo pa' ver si cambiabas Y tú, ni me miras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado lo macho Y mi amargo dolor me lo callo Y todo es porque las queremos, las seguiremos esperando Y salud por ellas Ya se fueron las flores y llegó el invierno Y tú, ni me miras Es por eso te digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras Al principio dijiste que ya que vinieran las nieves de enero Ir a ver a la virgen y luego el casarnos sería lo primero No soporto ya más tus mentiras Esta espera me está destrozando Al mirar que han pasado los años Y no pienso seguirte esperando Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves, me ha aguantado lo macho Y mi amargo dolor me lo callo